Amigos, hablemos de deporte, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión informativa, la última de esta semana. Estamos aquí en su canal de YouTube de Goles en Acción. Recuerden que se pueden suscribir, síganos para nuevas, se vienen novedades importantes aquí en el canal de YouTube y también nos pueden seguir en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y ahora también TikTok. Vamos con la información. Ayer culminó la jornada número 11 del torneo clausura con tres partidos que quedaron pendientes. Los grandes ya habían jugado, ganó la U, ganó Cristal y Alianza perdió un partido polémico en Grau. Quedaron algunos partidos, principalmente el de Melgar ante Manucci, que fue el que cerró la jornada de ayer. El conjunto arequipeño estaba esperando sumar de a tres para no alejarse de la U y de Cristal, que habían ganado. Sin embargo, en su visita al Estadio Manziche no pudo vencer al Carlos Manucci, que está peleando baja. De hecho, el equipo local abrió una cuenta en el marcador, tarde al minuto 76, con gol de Persi Niza. Al final del partido, Melgar logra, aunque sea, rescatar un punto con un gol de Jean-Pierre Archimbo al minuto 93. De esta manera, por lo menos subaron un puntito. Al inicio de la jornada, Unión Comercio, ya prácticamente descendido, había recibido al Alianza Atlético de Zubiana. Equipo que abrió el marcador con dos goles de Renato Espinosa al minuto 8 y al minuto 34. Y Teodoro Paredes puso el de honor para los locales que ya están prácticamente descendidos. Y para terminar la jornada, ayer a las tres y media de la tarde, los chancas empataron uno a uno ante UTC de Cajamarca. Ángel Edesma había anotado el primer tanto de los locales a los 53. Y Jarlín Quintero empató a los 76. Vamos a repasar rápidamente cómo quedó la tabla de posiciones del clausura después de esta fecha. Universitario es líder del clausura con 24 unidades, seguido de Alianza con 23. Sporting Cristal y Cusco tienen 21. Ojo con Cusco. Melgar se quedó en 20. Si hubiera sumado 22, se metía en el tercer lugar. Cienciano sexto con 19. Ojo con Cienciano que tiene una racha importante de victorias. Atlético Grau tiene 18. En el octavo, Alianza Atlético con 17 unidades. ADT noveno con 15. Darcilaso con 15. Sport Huancayo con 12. Tienen 11. Chancas, Comerciantes Unidos y Sport Boys. UTC de Cajamarca tiene 10. Al igual que Carlos Manucci. Cierra en la tabla César Vallejo, cada vez más complicado. Y el Unión Comercio con tan solo 5 unidades aquí en el clausura. Ojo que mañana, de inmediato, comienza la fecha número 12. Deportivo Garcinaso va a enfrentar a las 6 y media de la tarde a Cienciano. Mientras que, esperamos que sea un gran partido, Sport Boys recibirá a las 8 y media de la noche mañana a Alianza Lima. El resto de partidos son de la siguiente forma. Se jugarán casi todos el domingo y el lunes. El domingo a las 3 de la tarde, Fosco recibirá a Sporting Cristal. Ojo con ese buen partido, tercer y cuarto puesto. A ver si es que continúan ambos con su lucha por el clausura. Universitario recibirá a Unión Comercio, prácticamente descendido, a las 5 y media de la tarde. Es casi un hecho que la U va a ganar y seguirá subando. Vallejo recibirá a ADT el domingo a las 8 de la noche. Ya el lunes, Alianza Atlético vs. Comerciantes a las 1 de la tarde. UTC ante Carlos Manuche a las 3 y cuarto. Sport Huancayo y Chancas en Huancayo a las 5 y media de la tarde. Y cerrarán Melgar y Atlético Bravo. Tremendo partido, promete, a las 8 de la noche. Esa fue la jornada número 11 de clausura. Y así se jugará la jornada número 12. Faltan solamente 6 fechas para saber si es que Alianza o Cristal o Busco o Melgar logran dar un golpe y quedarse con la clausura. O lo hace Universitario, que es el actual líder. Y con ello se acabó la final nacional y la U será campeón en su centenario. Vamos a ver qué nos depara estas 6 fechas de tremenda Liga 1. Ayer se cerró la primera jornada de este nuevo formato de Liga de Campeones, la Champions League, con los siguientes partidos. El Feyenoord perdió de local 4 a 0 ante el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. La Estrella Roja de Belgrado también de local perdió 2 a 1 ante el Benfica. Atalanta y Arsenal de Inglaterra empataron 0 a 0. El Stad de Toa 2 a 1 contra el Sturl. El Mónaco le quitó el invicto al Barcelona después de 5 partidos en donde Hansi Flick era tremenda figura de entrenador. Esta vez le tocó perder al Barcelona 2 a 1 de visita frente al Mónaco. Y el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, cerró con un 2 a 1 ante el Eipzig. Recordemos que en este formato de Liga de Campeones se van a jugar 8 jornadas y se va a contar una tabla de posiciones larga de 36 equipos. De esos 36, los 8 primeros van a clasificar a la siguiente ronda, mientras que del puesto 9 al puesto 24 van a participar en una ronda eliminatoria para acompañar a los 8 restantes. En este momento, si se cerrara la clasificación, el Bayern, el Celtic de Escocia, el Everkusen, el Aston Villa, el Dortmund, el Esparta Praga, el Liverpool y la Juventus en ese orden asegurarían su pase a la siguiente ronda. Mientras que equipos como el Real Madrid, el Sporting de Ligoa, el Benfica, el Atlético de Madrid, el PSG, el Arsenal, el Inter, el Manchester City, el Barcelona, estarían todavía penirando una clasificación porque tendrían que ir a una ronda eliminatoria. Insistimos, quedan 7 largas fechas para enfrentar a estos enfrentamientos y que se determine cuál será el grupo de los 8 primeros y luego los 16 restantes que irán a enfrentamientos entre sí para acompañar a los 8 iniciales en los futuros octavos de final. Puedo complicar este nuevo formato de Liga de Campeones, pero acá estamos para ayudarnos a entender entre todos. Fue una gran primera jornada de este nuevo formato de la Champions. Esperemos hasta el 1 de octubre, que será cuando se jugará la siguiente jornada. Y como siempre, para cerrar la información, hablamos de otros deportes. Esta vez en volei, la selección sub-23, la selección de volei masculino, consiguió meterse a las semifinales de la Copa Panamericana de Volei Masculino de la categoría que se está jugando, nada más y nada menos que en Surinam. Le ganó 3-2 a República Dominicana con parciales de 19-25, 27-25, 22-25, con suspenso porque estaba ganando República Dominicana. Luego empatamos 25-22 y al final también con suspenso 15-13, con lo cual el equipo peruano logró avanzar a la siguiente ronda. Hoy a las 3 de la tarde enfrentaremos a la selección cubana. Todo el éxito para nuestro conjunto blanco y rojo que nos representa en el volei masculino. Y también todos los éxitos para Diego Ida, quien enfrentará por la Copa París Squash 2024, a nada más y nada menos que el número 1, la primera raqueta mundial, Ali Farah, el egipcio, será rival de nuestra primera raqueta de Squash, cuarto en el ranking mundial, quien buscará la clasificación a la final del certamen que se juega en París. Todos los éxitos para Diego también y que sea una buena jornada para el deporte nacional. Esto fue todo por hoy, esperamos que pasen un gran fin de semana y aprovechen para poder meterse a la canal de YouTube de Boles en Acción, donde se puede suscribir, dar like, compartir. Se nos vienen cosas emocionantes, muy emocionantes, creo que esa es la palabra. Se nos vienen novedades espectaculares que esperamos puedan ser de gusto de ustedes. Compartan la página, suscríbanse y por supuesto síganos en todas nuestras redes sociales. Boles en Acción se viene con todo. Un abrazo, un buen fin de semana para todos.